El EPM pregunta sobre la obligatoriedad del uso de la casilla electrónica en el procedimiento ante Zunafil. ¿Será obligatoria? En breve lo contestamos. ¿Cuáles son las formas en las que se inicia o se puede iniciar un proceso de inspección por parte de Zunafil? El procedimiento inspectivo tiene dos grandes etapas. La etapa de investigación propiamente dicha, que se puede dar a través de requerimientos, comparecencias, comprobación de datos también, la base de datos del Estado, llamémoslo así. Y el segundo procedimiento que tenemos es el procedimiento sancionador. El primero tiene una duración de 30 días útiles, prorrogables por 30 días útiles más, y el segundo tiene una duración de 9 meses. Desde que se notifica con la imputación de cargos al administrado hasta que se emite la resolución de multa, la resolución de primera instancia. Ahora, en cuanto a la primera etapa, a la etapa de investigación, esta puede terminar de dos grandes maneras. Si todo está ok, si no hay ninguna infracción, termina con un informe de actuaciones inspectivas, que ahora ya lo notifican. Antes no lo notificaban, ahora ya lo notifican. Eso significa que el expediente se cerró, todo bien. Pero si hay alguna infracción, digamos, leve o grave, se pueden dar ciertas medidas previas, antes del inicio del procedimiento sancionador. La más conocida es el requerimiento, donde el inspector, por mandato de la norma y también de la OIT, le hace un requerimiento al empleador para que cumpla. Te requiero para que coloques al trabajador en planilla, te requiero para que pagues las utilidades, por ejemplo. Y da un plazo para cumplir con ese requerimiento. Si se cumple con el requerimiento, cerrado procedimiento. Pero si no se cumple, se inicia el procedimiento sancionador. En esas medidas previas, también puede haber una advertencia y también puede haber una paralización de trabajos. Si es que se trata de infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, inclusive el cierre temporal, si es que hay un accidente mortal. Ojo, entonces con eso termina el primer procedimiento, digamos. Y el segundo, que es el sancionador, se inicia con la imputación de cargos y termina con la resolución de multa. ¿Es obligatorio el uso de la casilla electrónica para recibir las comunicaciones de la inspección de trabajo? Desde su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de contestar una solicitud o requerimiento de información hecha por Sunafil? Sí, la norma se emitió, fíjense, en el año 2020 y su aplicación ha sido gradual. Hoy día es absolutamente obligatorio acceder a una casilla electrónica. En realidad todas las empresas pueden acceder a la casilla electrónica a través de un link que está en la página web de Sunafil. Y para acceder se requiere la clave SOL, esta clave de SUNAT Operaciones en Línea. Ahora, hay mucha polémica en relación a la casilla electrónica, me explico. Han habido más de una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, o Tribunal de Sunafil, como lo querramos llamar, anulando los procedimientos inspectivos, anulando las notificaciones, anulando las resoluciones de multa que se habían impuesto a los empleadores por no haber revisado la casilla. Es decir, llegó la resolución de multa, el empleador no tenía ni idea, se declaró consentida la multa y claro, el empleador luego se entera, inicia un recurso de revisión o interpone un recurso de revisión ante el tribunal y el tribunal dice, un ratito, hemos revisado con la oficina de informática y no se envió una alerta vía mensaje de texto y vía correo electrónico al empleador. Nulo todo lo ha actuado. Y esto tiene un sentido, me explico también. En esta norma del 2020 se dispuso que para la validez de las notificaciones en la casilla electrónica se tenía que enviar una alerta previa al mail o al celular registrado. Es decir, se presuponía que el administrado responsablemente ingresaba a su casilla, registraba un correo y un número celular. Con lo cual, cualquier notificación que llegaba debía venir antecedida por una alerta. Si no se emitía la alerta, la notificación era inválida. Hace poquito nada más, el tribunal de Zunafil ha emitido un precedente disponiendo lo siguiente, que cuando ocurran estas situaciones va a preguntarle a su oficina de informática cuándo ingresó el administrado a la casilla. Si lo hizo simultáneamente a la notificación o lo hizo después de la notificación. Si es que no lo hizo antes o simultáneamente, la notificación va a ser válida porque el administrado incumplió con su deber de ingresar a la casilla electrónica. Así que mucho cuidado con eso. Mi recomendación cuál es, entren a la casilla, revisen, registren un celular, registren un correo electrónico, pero no solamente siéntanse tranquilos con ese registro. Yo creo que la tecnología puede fallar. Tengan una, digamos, una frecuencia ya preestablecida en la empresa para revisar su casilla. Una vez a la semana, cada 15 días, establezcan responsables. Yo siempre recomiendo que deberían existir al interior de las empresas un protocolo, una política, una directiva, como lo quieran llamar, de atención a las inspecciones. Y desde cuánto tiempo hacer esperar al inspector. Acuérdense que no más de 10 minutos, quién lo va a atender, quién le va a dar la documentación, quién va a revisar la casilla electrónica. Así que ese punto es muy importante también, sin duda. ¿Cómo termina el procedimiento de inspección de Zonafil? A ver, es una buena pregunta porque yo creo que hay dos cuestiones a considerar. El tema de fondo y la forma. La forma supone la oportunidad de la respuesta, la manera en que vas a estructurar la respuesta, quién va a contestar también al requerimiento inspectivo. Por eso es muy importante, reitero, que ya se fijen responsabilidades dentro del área de recursos humanos, dentro del área legal, indicando o estableciendo quién se va a hacer cargo. Respecto a la oportunidad, hay que respetar los plazos. Yo recomiendo no esperar a última hora. No, recuerden que la casilla electrónica funciona 24 horas, 24 horas, los 7 días del año. Pero no vamos a esperar al último día, a la última hora, 11 de la noche para subir los documentos. Puede ocurrir que de repente sea tanta documentación que se cuelgue el sistema y tengamos que mandarlo a través de la mesa de partes virtual de la Zonafil. Eso también ha pasado en mi experiencia. Entonces, no esperemos a última hora, oportunidad. En cuanto a la estructura, tiene que ser un escrito muy claro. Usualmente Zonafil pide documentos y te pide que por escrito indiques un correo electrónico, un celular de una persona de contacto. Yo sugeriría en ese escrito también detallar lo que se está adjuntando y la explicación que corresponda a lo que Zonafil pregunta. Porque usualmente Zonafil también pregunta, no solamente pide papeles. Entonces, la oportunidad, la forma y claro, el contenido. Hay que contestar lo que se pregunta, hay que presentar lo que se pide. Ni más ni menos. Y hay que hacerlo en el plazo. Si por alguna razón no se puede hacer en el plazo porque no se cuenta con toda la información, yo sugeriría cumplir con lo que se tenga y avisarle al inspector, comunicarse con el inspector, pedir una prórroga de ser posible y aun cuando no nos la den, presentar los documentos. Porque el propio tribunal también ha dicho que una cosa es no presentar y otra cosa es presentar tarde. No presentar es una infracción muy grave, presentar tarde es una infracción grave. Así que tengamos mucho cuidado también con esos plazos. ¿Qué ocurre si el inspector de Zonafil llega a mi empresa y no cuenta con una orden de inspección? Eso probablemente ocurra cuando la inspección se inicia por iniciativa del propio inspector. Porque si hay una denuncia, inclusive, ojo que las denuncias pueden ser con o sin reserva de identidad. Es decir, el denunciante puede pedir permanecer en el anonimato para no tener ningún problema, como que también puede decir quién es. O si es una denuncia por decisión del sistema inspectivo, una campaña inspectiva, o una medida reactiva, porque la Zonafil también es medio reactiva, hay que ser honestos. En todos esos casos hay una orden de inspección necesariamente. Pero ¿qué pasa cuando es una inspección por iniciativa del inspector? El inspector va para fiscalizar temas A y resulta que está ahí en la empresa y verifica otra posible infracción. Imagínense, va a haber seguridad y salud en el trabajo y de repente se da cuenta que hay unos trabajadores muy jovencitos trabajando, de repente hasta adolescentes. Entonces decide abrir una inspección en materia de trabajo infantil, trabajo del adolescente. Y le dice al empleador, ¿dónde está la autorización del trabajo para estos adolescentes? ¿Qué le va a decir el empleador? Un ratito, ¿tú has venido por temas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Dónde está tu orden de inspección? No, el empleador tiene que dar las facilidades. Porque en ese tipo de casos, lo que va a hacer el inspector o lo que debe hacer es regresar a la oficina, digamos así, subsanar la situación, regularizarla y abrir la orden de inspección con su supervisor. Si hay ese margen, por si acaso, yo lo que sugiero es que si se da una situación de esas, colaborar, preguntar. Hay que tratar de colaborar siempre con la inspección laboral en la medida que actúe dentro del marco de la legalidad, sin duda.